Voten hoy por mí y ya verán que yo los trato bien Limonada para todos, les invito hoy también Veo que les gusta, pues voy a darles más Hoy solo tienen que votar por mí Mejor por mí No por mí Hey, por mí No por... Pues no voten hoy por Jack Y también verán Mis galletas son de lo mejor Sé que les gustará Soy la indicada, pues yo estoy muy preparada Y solo tienes que votar por mí Lo mejor por mí Tengo mucho que ofrecer Un gran paseo en carrusel Yo les tengo un avión Con alas de cualquier color Es mejor votar por mí Pues las estrellas les daré Es mejor un tobogán O volar ¡El dragón! ¡Sí! Voten por favor por mí Y vamos a seguir Les pongo un castillo que vota Yo pongo dos Que sean tres Seré yo un gran líder Si escuchas lo que sé Es por mí No por mí Es por mí Es por mí Mi, 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 mi Es por mí Es por mí Es por mí